Música Curso virtual introductorio, drones en el ámbito agropecuario. Bueno, en esta descripción vamos a ver en el módulo primero los aspectos esenciales antes de volar. Como son la planificación del vuelo, que tiene que ver con todos los elementos que hacen a la planificación y la consistencia de ese vuelo que vamos a hacer. Y por el otro lado los elementos que tienen que ver con el prevuelo, también llamado checklist, que son los instantes previos al despegue para que no haya ningún tipo de sorpresas cuando estemos volando. Los elementos de la planificación incluyen, por supuesto, el sentido del vuelo. Es decir, nosotros no volamos porque sí, tiene que haber un objetivo. Ese objetivo en el ámbito agropecuario puede estar definido de muchas maneras, pero acá lo resumimos en el ahora o el mañana. Es decir, el objetivo del ahora es un relevamiento de estado de situación. Y el objetivo vinculado con el mañana es la posibilidad de imaginar cómo mañana va a estar una cosa o hacer algún tipo de prospectivas que indiquen cómo está la producción, los animales o lo que sea. Veamos. Entre los objetivos inmediatos, o sea, el ahora, podemos determinar entre muchas cosas el estado de lotes y parcelas. Si están bien, si no están bien, si los alambrados están o no están. Los cultivos, si se sembraron correctamente, si no hay problemas en las máquinas que se evidencian fácilmente desde arriba cuando uno sobrevuela. Si la calidad, la cantidad o la evolución de los cultivos va adecuada. Podemos detectar faltantes de nutrientes, podemos detectar plagas, enfermedades, otro tipo de cuestiones. Lo mismo con los animales, podemos hacer conteos de cantidad, de presencia, de ubicación. También, obviamente, si falta un animal, es muy importante porque podemos también rastrear desde arriba hacia dónde está ese animal. Las instalaciones, es decir, los alambrados, galpones, casas, corrales, etc. Podemos también, en el ahora, controlar las quemas o incendios. También podemos visualizar las inundaciones o sequías. Podemos ver el estado de los caminos. Como mencionábamos hace un rato, el tema de la seguridad, es decir, el abejeato, las líneas de energía si no están caídas, si hay intrusos, si hay caza ilegal, etc. Podemos ver también los montes. Si los animales están en el monte o no están, o si hay gente o no hay gente. Si están bien esos montes o pastizales, o si se están prendiendo fuego. Y, por supuesto, el control de labores. Es decir, estamos enviando a un grupo de gente a realizar un trabajo y con un dron se puede dar una pasada para ver cómo están las cosas. Entonces, resumiendo, los objetivos inmediatos, en general, son para obtener una visión rápida y momentánea de las cosas. A diferencia de los objetivos a posteriori, en el cual se hace un relevamiento, pero ese relevamiento por sí solo no basta. Hay que volverlo a repetir en el tiempo. Por ejemplo, un cultivo podemos hacer el análisis temporal, tomando en distintos estadios fenológicos, cómo va creciendo, cómo va fructificando, cómo va reaccionando ante las aplicaciones fitosanitarias. Si hay plagas, enfermedades o algún tipo de inconvenientes, podemos notar, como comentábamos, la ausencia o presencia de nutrientes. Porque a medida que va creciendo el cultivo, va teniendo demandas de nutrientes y micronutrientes y cuando hay una carencia se percibe. Por supuesto, el tiempo tiene mucho que ver y hay momentos que hay sequía y hay momentos que hay lluvias. Entonces, podemos ir relevando los bajos inundables o las zonas más sensibles para la inundación e ir remediándolas. Esto está muy vinculado con la altimetría o planimetría del terreno. Con el cual podemos ir haciendo modelos en 3D y otros para determinar cómo es el relieve del terreno, incluyendo la vegetación, por supuesto. También podemos determinar los hábitos y el estado de salud de los animales. Los mapeos, es decir, hacer un ortomosaico que vendría a ser una composición de cientos de fotos para describir todo un terreno. Y, por supuesto, que es muy importante y que se utiliza mucho, especialmente en las plataformas satelitales, la creación de índices. Estos índices son índices de productividad y están vinculados con los cultivos. Por ejemplo, el más conocido es el NDBI. También hay otro llamado índice de verdor y un montón más. Nosotros acá vamos a trabajar con algunos índices que son simulados. Esto es porque para los índices que primero describí se requieren técnicas basadas en los infrarrojos, cosas que son muy difíciles de hallar aún en los drones, aunque existen, pero son tremendamente caras. Sin embargo, hay algunas técnicas sencillas que vamos a describir en el módulo 2, donde se puede, o 3, donde se puede trabajar este tipo de cosas por colorimetría. Entonces, los objetivos a posteriori son análisis en el tiempo, comparativos o no con cierta persistencia. La preparación logística, el segundo punto de la planificación, tiene que ver con algunos aspectos que son la locación de vuelo, la aeronave e insumos, el ambiente y la climatología. La locación de vuelo es donde vamos a volar. Y acá es muy importante hacer siempre un estudio previo del mapa, por ejemplo, con Google Maps o alguna otra aplicación de ese estilo, y una aproximación al clima en esta época del año que vayamos a volar. Como para tener una idea de los vientos predominantes, si suele haber algunos imprevistos o ese tipo de cosas. La preparación logística vinculada con la aeronave tiene que ver con el objeto que vuela, en este caso el dron, y todas sus partes, es decir, las baterías que nos van a dar, obviamente, la autonomía de vuelo, es decir, la cantidad de minutos y las distancias que vamos a poder barrer. Las hélices, las hélices siempre tienen que estar en buen estado y debemos tener repuestos. Tarjetas SD adecuadas de la velocidad correcta y de la capacidad correcta. Las calibraciones, un dron es un artefacto de una ingeniería asombrosa que requiere que calibremos su compás o brújula, pero también que calibremos sus sensores, que son los sensores de posicionamiento, GPS, que hace que, digamos, mantenga la estabilidad en los seis ejes. Por supuesto, si vamos a trabajar en una extensión grande de campo, necesitamos personal de apoyo u observadores, que los que nos van a guiar en el caso que nosotros perdamos de vista al artefacto o en el caso de que ocurriese una caída del dron, nos pudieran ayudar a la búsqueda. Si bien es cierto que las aplicaciones permiten la búsqueda, pero siempre entre dos personas es más fácil. Finalmente, las comunicaciones. Es muy importante tener comunicación, es decir, no solamente entre el personal de apoyo y el piloto, sino también entre el FPV, es decir, entre la pantalla que nos ofrece el celular para este tipo de operaciones y la red, porque muchos de los mapas que nosotros utilizamos son descargados de la red. Entonces, si no tenemos comunicación, es bastante complicado cuando queremos volar y aparece solamente un mapa en blanco. Ha pasado en algunos lugares donde no tenemos señal ni de 3G, ni de 2G, ni de nada y se hace realmente difícil volar porque, aunque tengamos precargado el mapa, no tenemos los detalles del terreno que nos permiten identificar. En cuanto al ambiente, estamos hablando de los obstáculos naturales, arboledas, lomas, bañados, huesteros, ríos, etc. Y, por supuesto, los obstáculos artificiales, líneas de alta tensión, de media, de baja, edificios, infraestructuras, etc. No sería la primera vez que nos tropezamos con una línea de baja tensión o con una de media tensión y el dron, aunque no sufre mayores daños, normalmente puede romper una hélice o quemar un motor. Y, finalmente, en la preparación logística vinculada a la climatología, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el clima. Es decir, los vientos, pero especialmente las ráfagas, porque el dron puede luchar correctamente con el viento, pero a veces las ráfagas lo pueden desubicar. Y si estamos haciendo trabajos que requieren cierta precisión, cuando estamos trabajando con fotografía aérea, nos va a influir después en el armado del ortomosaico. Entonces, es muy importante tener correctamente configurada la velocidad y las ráfagas de viento que podemos soportar, para que en el caso que veamos, tanto por un anemómetro como por una aplicación que la velocidad se excede, obviamente, no volar. El índice KP, que tiene que ver con la actividad solar y la propagación de señales de radio en la alta atmósfera, que nos impide conectarnos correctamente con el GPS. La visibilidad, pueden haber nubes o no haber nubes, o haber nubes muy bajas y muy húmedas. Eso tampoco es muy recomendable para un dron, que normalmente no tiene protección contra el agua. Obviamente, la lluvia no se vuela cuando llueve. Y, por supuesto, también todo lo que tenga que ver con los satélites. Es muy importante para hacer un trabajo correcto, sobre todo cuando estamos hablando de trabajos a posteriori, donde hacemos ortomosaicos u otro tipo de analíticas, que el dron esté perfectamente ubicado, así georreferencia correctamente cada fotografía que toma y nos permite armar un documento, como el ortomosaico, que pueda estar correctamente referenciado dentro de un GIS o dentro de algún otro tipo de instrumento que utilicemos. Con respecto a los tipos de vuelo, vamos a tener que, según el tipo de vuelo, puede ser libre, es decir, va para donde nosotros querramos, puede ser lineal, es decir, una línea recta, puede ser una grilla o un pattern, es decir, un dibujo, o puede ser cualquier otra cosa, porque hay muchos drones que traen muchas formas de volar o de planificar el vuelo. En general, por mi propia experiencia, suelo volar solamente libre, lineal o grilla. En círculos o haciendo tomas cinematográficas, no es muy habitual en mi caso. Eso influye directamente el tipo de vuelo en la autonomía. No es lo mismo volar en línea recta, ida y vuelta, que hacer una grilla, que son varias idas y varias vueltas. Digamos que el alcance de 2 kilómetros, que puede tener, por ejemplo, un DJI Spark, que es el que yo utilizo, se reduciría con cada ida y venida. Entonces, si yo hago 4, teóricamente tendría que estar pensando en una distancia no superior a los 500 metros, por ejemplo, ¿no? Pero, también la autonomía tiene que ver, aunque no está escrito acá, con la altura con la que volemos. Porque no es lo mismo volar a 30 metros y descender desde 30 metros, que volar a 100 o 120 metros y descender desde esa altitud. Más de una vez ha pasado que nos quedamos un poquito cortos de energía y el dron aterriza donde se le da la real gana, por más que intentemos evitarlo, y nos obliga a salir a buscarlo, lo cual puede ser bastante incómodo en algún momento. Siguiendo con los tipos de vuelo, también hay una categorización que hemos realizado, que está basada en la precisión. Eso es el control que nosotros tengamos de la aeronave. Puede ser un control totalmente autónomo, es decir, planificamos una ruta de vuelo, apretamos despegar y se hace solo, o puede ser un control de vuelo totalmente manual o controlado por el piloto. Sin embargo, también hay híbridos. Hay veces que nosotros, por ejemplo, levantamos vuelo manualmente, posicionamos el dron, después lo hacemos trabajar en una grilla y lo regresamos. Eso podría ser un híbrido. La autonomía, que hablábamos hace un rato, y hablábamos de la altitud, tiene mucho que ver con el consumo de energía, tanto para subir como para bajar. Siempre es más difícil bajar el dron que subirlo. Subir sube facilísimo. Ahora, bajar a veces es muy complicado, porque puede haber vientos cruzados, según la altitud desde la que bajemos, puede haber vientos en contra, etcétera, etcétera. Entonces, por experiencia, yo he hecho unas tablas que se aplican solamente, en mi caso, a mi dron, que indica que no puedo volar más de 13 minutos a 30 metros y no más de 11 o 12 minutos a 100 metros. Esto es en trabajos donde realizo barridos de terreno para hacer ortomosaicos u otro tipo de analítica. Una grilla, utilizándolo en medidas llamadas baterías, en este caso de mi dron, de 15 hectáreas, más o menos me insume, según la altura, entre 2 y 3 baterías. Y la distancia que alcanzo con el dron, con una batería, es aproximadamente 2.000 metros, según la altura. Todo esto es algo que ustedes tienen que hacer con sus propios drones y tener muy presentes en una tablita cuál es la autonomía real. Porque, según el manual, la batería dura 15 minutos, pero todos sabemos que cuando la batería está al 80% hay que volver o nos enfrentamos a quedarnos sin energía en mitad del descenso o del regreso. Entonces, eso hay que calibrarlo personalmente. En mi caso, estos son los valores que mejor se adaptan al tipo de trabajo que yo hago. Con respecto a las tarjetas SD, o sea, la media, donde nosotros grabamos, es recomendable que sean de la mejor calidad posible y no solamente de muchas cantidades gigas. usualmente trabajo entre 16 y 32 gigas. Pero, lo que importa acá es la velocidad de transferencia. Ustedes van a ver en el cuadro acá que están divididas en clases. La ideal puede ser una clase 10, aunque cuanto mayor es la clase, mayor es la transferencia y mejor es, digamos, la grabación en video. Porque estamos hablando de video en este caso. Sin embargo, en fotografías, como los drones suelen tener cámaras que son muy generosas en cuanto a megapíxeles, también conviene que sean de gran capacidad y de buena calidad en cuanto a transferencia. Yo, menos de categoría 10 no utilizo. Utilizo de categoría 10 hacia arriba. Es importante siempre no tener una tarjeta, sino tener varias. Si es posible, como mínimo dos. Porque, a veces se llenan las tarjetas, a veces no queremos borrar algunos archivos y son realmente archivos pesados, especialmente los de video. En mi caso, suelo tener hasta cuatro tarjetas al mismo tiempo, cosa de que nunca me falte espacio para grabar. Cuando detecto que el drone no me graba más, lo regreso, le cambio la tarjeta y seguimos. Pero, no hay que llegar a eso. previamente, porque estos son planificaciones de vuelos, tenemos que tener vacías las tarjetas. La planificación de vuelo se concreta en el momento en que nosotros, habiendo estudiado por Google o por algún otro sistema de mapeos satelitales, trazamos una ruta, como estamos viendo acá en las pantallas, con cualquiera de los software que estamos apreciando. El Erdupilot, el Litchi, el Red White Point, etc. En este caso, en la parte inferior, vamos a ver que hay una grilla con líneas rojas y puntos azules. Esa corresponde a The Red White Point, que, en mi caso, resulta muy útil. Algunas veces he tenido problemas con el Litchi y con el Erdupilot y no con esta aplicación. Eso va en cada celular que ustedes utilicen o tablet. Y, obviamente, todas se rigen por un principio bastante similar, que es colocar esos puntos, en este caso azules, que son los White Point, que son los pasos obligados por donde va a navegar el drone. Entonces, creando la sucesión de puntos, vamos haciendo, como en la figura, una grilla, es decir, una ida y una avenida hasta concluir el barrido del territorio que queremos hacer. Fíjense que en la imagen del Erdupilot, además de los White Points, tenemos otra serie de indicaciones que son planificaciones adicionales de vuelo, puntos de regreso, etcétera, etcétera. Todo esto, la altura, la autonomía, la velocidad de vuelo del drone, influye fundamentalmente en el resultado. estos son las resoluciones Ete. ¿Qué quiere decir esto? La resolución espacial, que es la cantidad de terrenos que cubrimos por píxel, la temporal, es decir, la información por tiempo, y por supuesto la espectral, que es la información por banda electromagnética que nosotros recojamos. En este sentido, tenemos que hacer un pequeño aparte. Cuando nosotros hablamos de resolución espacial, estamos hablando de cuánto terreno representa un píxel. Usualmente, eso se lo vincula fuertemente con los satélites. Acá estamos viendo distintos satélites cuyos píxeles resumen, por ejemplo, 75 metros en el Landsat 5, en el Landsat 8 son aproximadamente 32 metros, el Spot son entre 20 y 10 metros, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cada píxel son 10 metros, 15 metros, 75 metros. Imagínense que si ustedes quieren fotografiar un potrero que tenga 200 metros, en algunos casos serían solamente 3 píxeles. Esto influye en la calidad de visualización. Los drones, por suerte, tienen una resolución altísima y pueden llegar a tomar milímetros por píxel. Lo usual puede ser un centímetro o inclusive 3 centímetros por píxel. Es decir, lo más chico que ustedes van a ver, que es el píxel, mide 3 centímetros reales en el terreno. Esto lo podemos apreciar en estas capturas de pantalla donde se hicieron varios vuelos de distintos objetivos a 30, 100 y 120 metros de altura. Veamos. En este vuelo sobre un campo del INTA mapeamos aproximadamente unas 15 hectáreas y fíjense que lo que está señalado en naranja indica que cada píxel mide 3,46 centímetros. Es decir, que cuando nosotros agrandemos esta imagen vamos a llegar a un mínimo de 3 centímetros. Este otro en cambio está volado a 30 metros y son ensayos de arroz estamos observando que en este caso el orto mosaico cada píxel tiene un valor aproximado de 1,08 centímetros. Por supuesto se pueden lograr valores más bajos aún, pero no tiene sentido. Y finalmente en esta arrocera estamos volando a 100 metros tenemos un valor de 3,32 centímetros por píxel. Todo esto conforma la resolución espacial. ¿Por qué es importante? Porque como les comentaba por ejemplo el ensayo de arroz en satélite se verían no más de una docena de píxeles lo cual es muy difícil distinguir detalles. En cambio con el drone podemos observar detalles infinitesimales y tener precisión que no tendríamos por ejemplo con un satélite y la resolución espacial tiene que ver con la cantidad de veces que pasa el satélite que puede pasar una vez cada 15 días o una vez cada tanto mientras que el drone es a voluntad es decir cuando nosotros tengamos condiciones de vuelo y lo querramos hacer. Finalmente y este es un tema muy especial la resolución espectral tiene que ver con la capacidad que tienen los instrumentos de las cámaras del satélite o del drone para captar emisiones electromagnéticas que correspondan a rayos X UV infrarrojos que hay varios y también espectro visible los satélites por general cubren una amplia gama de ese rango espectral mientras que los drones con un poco de suerte tenemos el espectro visible o sea los tres colores RGB y algunos infrarrojos depende del tipo de cámara que estemos utilizando esto es una seria limitación porque en el ámbito agropecuario se necesita y se requiere mucho trabajar con los infrarrojos para establecer índices ya hecha la planificación y teniendo en cuenta todos los detalles anteriormente hablados vamos a iniciar en el prevuelo en la imagen están viendo mi drone junto con seis baterías un GPS el control el anemómetro portátil etcétera muchas cosas el checklist que son las condiciones previas al vuelo es el momento más importante porque podemos planificar todo perfectamente pero si en el momento de vuelo no estamos haciendo las cosas correctamente como por ejemplo no tener en claro las condiciones de viento o capé o lo que sea podemos tener serios problemas que pueden ocasionar la caída del artefacto las condiciones del checklist tienen que ver con la aeronave el contexto y el clima las condiciones de la aeronave se pueden resumir en una listita mental o en un papelito o también en una aplicación donde vemos las distintas cuestiones que hacen a la seguridad de la aeronave y al éxito de la misión el contexto tiene que ver con las condiciones físicas del espacio de vuelo tenemos obstáculos como les comentaba edificios obstáculos naturales campos electromagnéticos que pueden alterar seriamente el compás e incluso el GPS cuerpos de agua cuando son cuerpos de agua extensos podemos correr el riesgo que el drone pueda digamos sufrir una caída y si cae al agua olvídense no es impermeable se los puedo asegurar como decía una canción de los twist etc y fundamentalmente las normativas de la ANAC la ANAC establece que no se puede volar así como así la ANAC es la Administración Nacional de Aeronavegación Civil entonces si nosotros tenemos un drone tenemos que volar con criterio y con ciertas normativas de seguridad en el caso agropecuario en general no suele haber restricciones salvo la altura que si hay un corredor aéreo estipula que no puede ser superior a 122 metros pero este todo lo demás bueno no hay multitudes no hay peligros de choques con nada se puede hacer con cierta tranquilidad sin embargo si el drone pesa más de 500 gramos requiere licencias toda esta información la pueden encontrar tranquilamente en el sitio web de la ANAC donde se detalla profusamente finalmente recuerden que volar es un objetivo que está planificado entonces tienen que ser cuidadosos meticulosos inclusive cuando terminan de volar llevar una bitácora anotar el número de vuelo la cantidad de metros que voló la altitud máxima lograda etcétera etcétera porque todo ese orden que ustedes hacen va a redundar en el análisis posterior que ustedes hagan de la información con esto concluimos este primer módulo no 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 Amén.